RCR TV presenta La voz del pueblo empresario con la conducción de Fernando Calmel del Solar Bien, continuamos con nuestro programa, yo diría, bueno, nos encontramos con el dirigente de la Plataforma Nacional de Gremios de MIPIMES, el señor Román Miu. Gracias, Román, por estar el día de hoy con nosotros y creo que la primera pregunta es de cajón, ¿no? El día de ayer hemos visto en los medios de comunicación el anuncio del Reactiva 3, una gestión que ha venido haciendo la Sociedad Nacional de Industria, ¿no? Para lograr una fuente de financiamiento, de lo que hemos leído, orientado al tema industrial, al tema de las maquinarias, de los equipos. Nos gustaría que un poco nos comentaras, nos dieras mayor detalle sobre esta muy buena noticia para el sector manufacturero y sobre todo precisar esos detalles que la gente quiere escuchar, ¿no? Si esto va a ser para todos los niveles de empresa o simplemente para la micro y pequeña empresa. Gracias, Román, por estar con nosotros. Adelante. Hola, Daniel, hola, Fernando, muy buenas tardes, buenas, buenas tardes también con con tu audiencia. Sí, gracias por la invitación. Justo hemos estado trabajando el tema de proponer el de hacer la propuesta ante ante el Ejecutivo de tener una línea de crédito llamada reactiva 3. En este momento prácticamente el gobierno ya ha tomado interés en promoverla. Es un dinero que estaba en COFIDE, así que tampoco ha tenido que buscar, el gobierno no ha tenido necesidad de buscar de dónde obtener la fuente. Ya, ya eso está en COFIDE, entonces, y proponer que usar esos 2.000 millones de soles para abrir una línea de garantías para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan comprar maquinarias, tecnología, o sea, innovaciones, que es el rubro o el campo, que las micro, pequeñas y medianas empresas estaban con una, digamos, obsolescencia y en cuanto a esa, a sus líneas productivas y también pueda hacer una, unos cambios requeridos producto de la pandemia y que hoy justamente la pandemia ha cambiado mucho los hábitos y costumbres de las personas y por eso que las empresas necesariamente tienen que tender a hacer cambios para que puedan seguir en el mercado. Definitivamente, Román, queda muy claro y es importante, el sector manufacturero peruano desgraciadamente trabaja con maquinarias, en algunos casos que ya son inclusive desechadas de otros países y se compran acá y se traen de segunda, tercera, cuarta mano y es importante. Este, este reactiva, esta línea de crédito iría a todo tipo de maquinaria, a qué sector específicamente y si es que tendría alguna, no sé, cuáles son las restricciones, tiene que ser, se va a poder comprar chatarra, se tiene que comprar maquinaria de primera mano, tecnológica, hay, cómo podría aplicar un micro y pequeño empresario y en busca de qué? Bueno, el sustento es justamente modernizar sus, las maquinarias de las que tienen ahora, modernizarlas, comprar máquinas, si no es de última generación, por lo menos de la penúltima, no más atrás, no? Porque si vas a comprar chatarra o cualquier otra tecnología, ya no estaría cumpliendo con ese objetivo. Y además va amarrado con tecnología, o sea, nuevas tecnologías y innovación. Entonces, esto tiene, tiene algunos componentes importantes de qué tipo de maquinaria puede tener. No lo tenemos todavía claro porque recién está, está elaborando, digamos, el contenido de la ley que, o de la norma que va a implementar este reactivo a tres y tampoco no sabemos cómo va a ser el reglamento. Lo que nosotros estamos pidiendo y exigiendo que justamente no tengan los mismos, llamemos, los mismos requisitos tan difíciles de cumplir como el reactivo a uno y dos. Como ustedes sabrán que reactivo a uno y dos, que fue para capital de trabajo, más bien han sido, digamos, garantías o programas que los bancos han otorgado más a sus clientes, a sus caseritos de todos los días para poder mantenerse y no estar en rojo con sus cuentas, ¿no? Entonces, lo hemos probado de que la micro y pequeña empresa no tuvo un acceso masivo o un acceso grande en reactivo a uno y dos, ¿no? Entonces, y esta esperemos que tenga otro tipo de componentes y sobre todo le hemos pedido que sea a plazo de hasta diez años, que sean con condiciones blandas, con tasa de interés por lo menos de un y medio o dos, como estaba en reactivo a uno y dos, pero esperemos, pues, que eso se plasme, ¿no? En la norma que debe salir, esperamos que salga por lo menos de máximo entre treinta días. Román, una de las cosas que justamente tú mencionas, el hecho de que los requisitos, ¿no? En el momento que fue dado reactivo a uno, apuntaban a que era para los clientes de los bancos, de eso no tengo la menor duda, pero desde aquella época, estamos hablando dos mil veinte a esta época, al dos mil veintidós, han sucedido muchas cosas y una de ellas es el sobreendeudamiento justamente producto de reactiva, porque lo más probable es que si ya recibiste un reactiva, el uno o dos, ¿cierto? No se no se te pueda dar el número tres. Entonces, y hay un tema ahí que quería comentarte, justo ayer conversábamos con Víctor Ballena, es un economista que nos acompaña siempre a hacer el análisis económico, justamente hablábamos que en los sectores, según los informes del Banco Central de Reserva, en la mediana empresa es donde hay una concentración de préstamos aún no pagados, a diferencia de la micro y pequeña empresa que ya ha superado la valla del cincuenta por ciento de devolución del reactiva, y la gran empresa ya pues casi ya no hay muchas grandes empresas que deben, ¿no? Pero en la mediana existe un problema, que justamente es que el pago del reactiva es, ha sido muy lento, por decirlo de alguna manera, y ahí está la necesidad de patear otro año más el periodo de gracia para este, este pago de esta, de esta, de esta deuda garantizada por el Estado. Entonces, hay que hilar fino, y ahí creo que debe tener un papel muy, muy, muy contundente, ustedes como promotores junto con la Sociedad Nacional de Industria, para que, para que pueda haber una ventanita, ¿cierto? ¿No? Porque la ley de bancas, que es una ley que hay que modificar en estas coyunturas, y lo pedimos nosotros en el veinte, porque si no, no iban a llegar todos, es necesario observarla, Román, porque si no, este préstamo va a quedar para aquellos que de alguna manera gozan de buena salud financiera, y no para realmente los que podrían eventualmente estar necesitándola. Yo creo que ahí hay una gran tarea que realizar. La pregunta, en todo caso, después de este breve análisis, es, ¿qué tanta incidencia está haciendo usted, de la Sociedad Nacional de Industria, en la elaboración de las normas? Yo leía ayer en el diario que es el presidente de la Sociedad Nacional de Industria, nos señalaba, señalaba en la entrevista, que el presidente le había encargado al ministro de Comercio Exterior, no al de Producción, lo cual nos llama poderosamente la atención, ¿no? Eso quiere decir que no, o no confía en su ministro de Producción, o en las capacidades del ministro de Producción, o el ministro de Comercio Exterior se quiere meter en todo, porque no sé qué tendría que hacer el ministro de Comercio Exterior en este encargo. A ver si nos comentas un poco esos entretelones de las conversaciones que ustedes han tenido, y por qué Comercio Exterior es el que está abanderando este Reactiva 3, y no es el ministro de Producción. A ver, cuéntanos un poco Román. Bueno, lo que pasa que este propuesta se la presentamos cuando tuvimos una reunión del Comité Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Industrias con el señor presidente, y en esa reunión ha estado justamente el ministro de Comercio Exterior y el viceministro de Produce, de Producción y el viceministro de Economía. Entonces, me imagino que como el ministro de Comercio Exterior estaba a su izquierda del señor presidente, y más bien lo viceministro estuvo un poco más lejos, entonces, creo que por cercanía y por presencia se lo encargó a él. Eso es lo que yo podría tratar de entender, ¿no? Eso es lo que yo percibo. Pero estaba el ministro de la Producción y el ministro del MEF, así que esto le ha caído a los tres, por supuesto, ¿no? Los tres ámbitos, a los tres sectores, porque tiene que ver justo los tres sectores, ¿no? Produce, comercio exterior, por supuesto que tiene que ver con las empresas que exportan, los artesanos, digamos, y otras rubros más, y el MEF, que es quien tiene en su pliego, pues, a Cofide, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Lo más importante de este tema, sí, hemos hecho mucha, mucha incidencia, que con la mala experiencia que se ha tenido con reactiva uno y dos, me refiero a la mala experiencia de los requisitos de asignar esos fondos a la micro y pequeña empresa, es que en la reactiva tres no se vuelva a producir. Por eso decimos que en condiciones blandas debe dárselo a la micro pequeña empresa. Entonces, en el comentario que tú me has hecho, que hay algunas empresas que están sufriendo para reactiva uno y dos, que son las medianas, y también, me imagino, la pequeña también están ahí, de los que le han tenido la suerte de lograr reactiva uno o dos, es debido a la mala planificación de, justamente, de las condiciones de reactiva uno y dos. Si estábamos nosotros saliendo o no, tratando de salir de una prácticamente paralización durante la pandemia, no era correcto dar un, digamos, una línea de salvataje con plazos tan cortos y con condiciones tan duras, ¿no? Entonces, como nosotros decimos, si tú pones las condiciones sin mirar la situación real de las empresas, por supuesto que la morosidad o la dificultad en su pago probablemente se puede dar, se debe dar, porque es una lógica, pues, ¿no? Una cosa que te den un crédito para capital de trabajo de tan corto plazo, que era de tres años y con un, digamos, con un periodo de gracia de un año, eso podríamos decir que podría ser con un préstamo normal, con una empresa en 100% de actividad, pero no es así. El panorama de ese entonces no era así. Y se le había dicho al MEF mucho de que, por favor, tengan en cuenta que los plazos y el periodo de gracia era muy corto y antes que se estuviera venciendo ya se le pedía cambios. Y los cambios se hicieron, pero siempre tarde, como nosotros decimos, todas las cosas que viene el Estado, si es que tenemos la suerte que llegue, llegan tarde, a destiempo, entonces esa es la circunstancia. Pero yo espero, nosotros esperamos en general, los gremios, esperamos que con este reactiva 3 realmente era un, digamos, un empuje o una línea de crédito necesario para justamente complementar ese capital de trabajo que se dio para su reactivación. ¿Por qué? Porque las épocas, o sea, los tiempos han cambiado y sobre todo la situación de las maquinarias que tiene la micro y pequeña empresa, sobre todo, no está alineado con la modernidad de industria 4.0, que el mundo, que todo el mundo está en ello y el Perú, micro y pequeña empresa, recién escuchan de industria 4.0, ¿no? Hasta creen que es un televisor nuevo, que como todos los días ven propaganda de televisión 4.0, creen que es comprar un televisor nuevo. Es un juego, es un juego. Efectivamente, Román. Fernando, Román, tú que estás bien, digamos, afiatado con el gobierno, lo cual me parece maravilloso. No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 cuidado. No vas a ser ministro, no vas a ser ministro. No, no, menos todavía. Escúchame. Por favor, dejemos claro el asunto, estamos bregando duro, muchas propuestas hemos hecho llegar, pero lamentablemente, bueno, por suerte, esta ha escuchado, por suerte, pero de tantas que se la ha enviado, bueno, pues, algunas debemos atinar. Para terminar, solamente para terminar, danos la, danos a ver la esperanza para los industriales. ¿Va a haber plata para compras mi Perú por el próximo año? ¿Crees tú que va a haber? Pero cortito, porque ya estamos cerrando el programa. Mira, yo, personalmente, hasta ahora no veo nada, nada de nada, ¿no? Inclusive, en la última reunión con el viceministro, entre comillas, viceministro, ¿por qué? Porque no se le vio la cara, dudo que haya fondos para ellos. Mire, lo que se está ejecutando en este momento, son fondos que vienen y que lo hemos gestionado en el 2019. Imagínense, del 2019, más de 800 millones de soles, después de tres años, todavía no lo terminan de... parece que la están alargando como para decir, ahí está, ahí están los fondos, miren, todavía tenemos. Exacto, efectivamente, Román. Es un juego. Sí, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, ha sido un gusto tenerte con nosotros, esperemos seguir conversando contigo para ir siguiendo este proceso. Ojalá lo de compras mi Perú también salga, es algo muy importante, siempre lo hemos dicho desde acá, y además el trabajo que hacen ustedes es importantísimo. Es importantísimo porque, de nuevo, vemos que tenemos un Estado que es totalmente ciego, indolente, en cuanto a las normas que pregona, que trata de hacer, ya sea para intentar apoyar, como lo reactiva, que no funcionaron como debieron ser, o como hablábamos hace un rato con la minería, dan normas desde el yo creo que, desde una persona sentada en el escritorio, y no le hacen caso a las personas que son, como Román y como Polo que estuvo antes, las personas que están en el campo, que conocen los sectores, que conocen la realidad real de la micro y pequeña empresa del país. Por favor a las autoridades, si es que no van a hacer algo por apoyarnos, como siempre decimos, por favor, no nos estorben, no nos estorben y déjenos trabajar, y ojalá que estos programas que salgan, salgan bien, y no tengamos que pasar por lo de siempre, de estos buenos para nada, de hace muchísimos años en las autoridades, que lo único que hacen es echarse la culpa, el uno al otro, de que yo lo quise hacer, pero no me dejó el de acá, y el de acá no quiso, y el de acá me molesta, y el de acá no sé qué. Todos conocemos a alguien así en los barrios, todos conocemos así a alguien en las familias, y sabemos que esos buenos para nada, lo único que hacen es perjudicar el desarrollo de la sociedad. Por eso, Román, nuevamente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ya se nos ha acabado el tiempo, amigos. Daniel, muchas gracias, que tengan todos los que nos ven y nos escuchan, un excelente fin de semana. Hemos presentado La voz del pueblo empresario